La cumbia de la medusa Sonido Constelación 82 Vamos agarrando pareja, vamos a complacer a toda la banda de San Grisóbal de Puntla Vamos agarrando pareja, vamos a bailar con el niño de hoy Calé a la tiza Bacalínte Bacalínte Échale a vos Bacalínte 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 Y conté la banda Y conté la banda 8, 2, 8, 2, 8, 2 Publicidades 8, 2 Dij Dij Danse pasión de igualdad Bacalínte 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 眼 Bacalínte 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 Pero de ella, tanta es su belleza Tres por tres, nueve, si es la familia mexicana, ven y los mueven Si no lo creen, que lo comprueben Pero ella es la familia mexicana Mariela Chalón, la solicitan aquí en Camino Los de Copen y Canina Quiel Juan Guerra Ex saludos, tercero, restaurante en La Poblana Mexica, puta y en Jaquay La señora Elia Bernardo Milla que les emanó en familia, nace los bosques Y la famosísima Marilu Uriu Reyes Venga la organización Pago Reyes Panegos, quien ya le va a llamar Alejandro, Chema, Toñazo, Melchor Uno, dos y tres Amos de la noche contigo, constelación otra vez La banda de Balcones del Sur Dime esta, esta noche bailada Rosadas, rumbladas Ay mi vida muy bien La llegó el misterioso Ya me gusta No se hace dupli 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 Doble, ese, doble, ese, doble, ese, doble No se hace dupli No se hace dupli Un vistazo de supli Echale el sabor esta noche, sabroso La constelación de viaje también le toca Porque mi cabeza en pañal es mi sueldo y mi plecazo Hay que se meta con los niños tristes Le metemos un poflazo a Luis el clusito Es la pestequita, chupaca, chelencito Es baño, es baño, es baño, es baño, es baño La familia mexicana Y desde la ciudad de los vientos Males 17 ven Date la mano invitada a 15 de agosto Santa María Cuoco San Andrucho, Lugali, Pérez Y sus amigos chicos y la ofrecencia de Corrida Pantachi Inviten los castilleros El patio de Santa María Cuoco Todo gratis Porque son los que más chicas nos mezclan pero no nos regan Hay un triste gran familia mexicana Que hace quien le arda La famosa boy, la pequeña dred Esa chica se hachizan San Mateito con ala Son sonido constelación 82 Sabrosos Peños malos La familia mexicana Para el que barra el cholo El morro Desde el cielo cayó un pañuelo Borrado de mil colores Para ti mi amor de mis amores Cumbia de la medusa Porque pensaron que desapareceríamos el... Y acá lo continúa En escarita Escarpi, Crescita, Cuesca Capulincito, Esmería, Chagri, Chagri Chara, Chufaca, Pulpita Tengo Chagri, Pulpita, Pulpita, Pulpita Otra vez son malditos niños tristes La familia mexicana Echale 86 Cumbia de la medusa Echale sabor esta noche Saludos a los cargadores Can Matías, Cocoyota, Elmillo y Tecate, El Gato Daniel Patas, Paragüelib Johnny Amenaza, Marilu y Nayeli Contigo Sonido constelación 82 Un tema para complacer a toda la banda de alto nivel Pastellita, Zenobio Cantos amos de la noche, bailones del sur Ahí presentes Mi compadre Juan Padre Manta, Tecente, Clarita, La Bella Esta noche ha servido Mr. Bogart A Papa TV Echale sabor Y hace la, y hace la, y hace la, y hace la Constelación 82 Este tema llegó para Reservante la poblana mexican puta Y aunque viaja, camina y toca A los chicos super muñecosos Aniversario de la señora Consuelo Velázquez Vamos a ganar a pareja de los éxitos de Uriel Reyes Se llama y se titula Sinturiana Cerrado Para toda la banda de Tepeca Suscríbete A Papa TV Donado por Pirotecna Junior Vamos allá Echale sabor Echale sabor Esa noche Calatela en la pista Oí la música y el sabor Miral Reyes Echale sabor Salgado Que hubiera llevado Con sonido virus Y come la banda Y come la banda 8-2 8-2 8-2 ¡Quieres! ¡Quieres! Constelación 82 Uriel Reyes Si tuvieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Esta noche para la pequeña Jimena La consentida y sal La hermosa Vianeya y el famoso Rubén Donde la banda está haciendo que te gastar Si tuvieras quedado Sonido Constelación 82 Venga por el gollejón Venga Morelos Que no llegará todo ese que pijan Con favor, compadre No lo dejamos, no lo dejamos Amor Si tuvieras quedado Pero que Te fuiste con él Para el Gerber Gato somos de la noche Balcones del sur Siempre con la constelación Porque ya está Echale el sabor esa noche Vamos a reaccionarlo Si tuvieras quedado Tan famoso le ponen Con la constelación Contra la banda está perdido del mundo Siempre con él el rey en la silla Adriansito se canta en el sur 13 Contigo con la constelación Si tuvieras quedado En la ley Ya llegó la gente de San Matías Partido legendario El mexicano Una dinamicia de bien Ajá Esa tal Rommis En Rese Los hermanos Venga todo el barrio Los ojos rojos Toreños 13 San Gregorio Chompa Allá nos vemos el 31 De Agosto Salido por Inca En el Grupo Aroma Y en Campeche Show Todo gratis Subieras para Lula Venga el rey El chucha y Jeringas Todo el amor que te dio Venga el conejo El infierno El rafa y el comoche Venga el tiguas El bolas Las historias Venga y el charmil Manzana Reyes Silvan Contigo de reggae Si tuvieras quedado Pero que Te fuiste En mi cabeza una gorra En mi oreja un arete Calle con modelos Subieras para Lula Porque ya entendí Que para la mujer Para el torre colombiano El tumbo El coce El animal Demelos unidos Destro Guate, guate Ya me calles con modelos Sonido a fanfarrón Mi compadre Si tuvieras quedado Suscríbete Para Papa TV Para el mundo De la bordelera Siempre con Pequitos virus Echale sabores Que llegue el sabor Para el gel Del cinto Pequitos y alza Si las balunas Sonido constelación 82 Echale sabores Estos gatos Se que ya presentes Con el sitio de la casa Sonido constelación 82 Si tuvieras quedado Esta noche La familia Romero La banda de Santiguito Cochisla Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe qué Y ha presentado su bello Estreces Pati, pato, pan, charmin, llamó Infierno Pumbre, reques, carmen, tontos y rubios, ronas Calco, macho, michel, el beño Crespo El conchino, dos y tres Reiki, chucho, y el jeringa, es rey, el mojo Ojo, rojos Son niños, trece Shakira, pal, descuco Para el güero es el chingüe El migo es el viejo El mojarra Perro, miki, seco, el tigui Ojo, abuelo y el collo del pelón Chiquilín Planto El ropa y isma El nuevo Gracias Gracias Y que plus Para el Kike plus Y otro palma chingón de Zacatechpan Tantitos Pampardón Todo lo puede ser Gracias 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 La amistad padrita de Antonio Nive Constelación 82